Bueno, iniciamos esta entrega con una información muy lamentable y es que un hombre mató a su compañera sentimental y otras tres mujeres más por esta planeaba, él decía que se iba de viaje y él se oponía a este viaje. Caroline Casasnovas nos cuenta en directo de este horrendo hecho ocurrido en el sector Villa María de la zona oriental. Gracias, en estos momentos me encuentro en la calle Ercilia Pepín de Villa Esfuerzo en Santo Domingo Este en el lugar donde a horas de la mañana un hombre último de varios proyectiles de arma de fuego a cuatro mujeres. Las víctimas son Roberta Angomás Mercedes de 37 años, pareja sentimental del victimario Ginauri del Carmen Delgado de 18 años, hija de la pareja Agripina Céspedes, la suegra y Ana Luisa Ventura de 45 años, vecina de la pareja. Según versiones que se manejan hasta el momento, la vecina de la pareja estaba realizando una hora santa en este lugar, lo que para despedir a la concubina del victimario que iría de viaje hacia Guadalupe, de lo que el victimario no estaba de acuerdo y esto podría haber sido lo que detonó el incidente y el horrendo crimen. Según la médico legista actuante, Cándida Correa confirmó a las cuatro muertas que fueron por proyectiles de arma de fuego, pero rehusó dar detalles puesto que hasta el momento no se le han realizado los exámenes del lugar. Les presento heridas por proyectiles de arma de fuego, no puedo precisarle, o sea, no puedo darle detalles porque los casos van a hacersele autopsia, o sea, se le va a practicar autopsia y ese informe se va a emitir con todos esos detalles. Por el momento no podemos darle esas informaciones. Dijo además que en esta casa se levantaron dos cadáveres y dos murieron en el hospital Darío Contreras. Se maneja la información de que el victimario, llamado Santos Delgado, de 45 años, también se auto-infringió heridas de armas blancas y supuestamente se encuentra recluido en el hospital Darío Contreras. Nosotros manejaremos la información, ampliaremos más, estaremos buscando datos más precisos y llevaremos un reporte completo en nuestras emisiones nocturnas. Yo retorno con ustedes a los estudios.